Estuvimos aquí viendo el clásico, gracias a la liga por invitarme, la verdad estuvo muy muy bueno, ¿y qué creen? Bueno, la convivencia estuvo súper padre, todos estuvimos ahí platicando, gozando de esos goles, la verdad me gustó muchísimo, la comida estuvo deliciosa y para empezar el día, fenomenal, muchísimas gracias a la liga. Y le agradezco infinitamente a mis amigos de la liga por permitirme traer a mis amigos, disfrutar de este clásico, la comida estuvo súper rica, muchas gracias, el desayuno ya me lo ahorré, así que gracias a la liga. Increíble la experiencia con la liga, todo el ambiente increíble, muchas gracias a la liga por la invitación. Fue un evento súper padre, muy bien organizado, estábamos muy contentos, el partido estuvo muy bueno y la comida súper rica. Un gran desayuno, muy rico todo, la verdad que estuvo excelente, excelente, siempre hay un gran ambiente, siempre hay un gran ambiente muy futbolero, como la liga solamente es, ese tiene ese toque único que tiene el fútbol, el clásico que es el más importante del mundo. Muchísimas gracias a mis amigos de la liga por invitarnos a este increíble evento y no se pierdan todos los partidos porque están increíbles. La convivencia en el lugar se vivió de una manera sin igual, nos la pasamos increíble, comimos delicioso como siempre, es garantía comer bien con la liga. Y bueno, aparte de todo el ambiente, increíble, acá teníamos a todo el público del Real Madrid. Nos hemos juntado 32 peñistas a vivir el clásico con la liga aquí en el 14, peñistas que llevan con nosotros muchísimo tiempo y lo más importante es que también ha habido peñistas de muy reciente ingreso y pues la convivencia, los cánticos, ha sido fenomenal la verdad. Agradecer muchísimo a la liga por esta oportunidad, a los que estamos lejos de casa para disfrutar del clásico con otra gente que lo siente igual y nada, muchísimas gracias por todo. ¡Gracias!